Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Las capturaron cuando llevaban raptado a un bebé de 7 meses. Esto ocurrió en el municipio de Monjas y es el señor José Vásquez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil, quien nos amplía los detalles. La Policía Nacional Civil, al tener conocimiento y a la alerta de varios vecinos del municipio de Monjas, inician un rastreo en dicho municipio, donde manifestaban que una fémina, juntamente con otra menor de edad, que se conducían a bordo de la motocicleta M300B-DYT, marca Jumbo, color negro, habían raptado momentos antes una menor de edad. Por tal motivo, al momento de realizar nuestros agentes un recorrido por lo que es el parque de dicho municipio, verificaron que estaban las personas que habían sindicado anteriormente y con las características de la misma. Al momento de que estas personas vieron la presencia policial, intentaron darse a la fuga a bordo de esta motocicleta, no logrando su objetivo, siendo reducidas al orden, siendo identificadas como María Isabel Hernández Castillo, de 20 años, alias La María. Presuntamente, según informaciones preliminares de investigación, pertenece a una banda denominada Los Chelosos. Asimismo, se hacía acompañada de una menor de edad de 14 años, que inmediatamente fue llevada a lo que es juzgado de paz de la localidad. El menor de edad recuperado fue entregado sano y salvo a su progenitora y la prendida fue trasladada a lo que es juzgado, para que inicie así el proceso de legalidad. Gracias también a la denuncia de los vecinos, se logra localizar dicho menor que momentos antes habían raptado.